Bueno, antes que nada, bueno, yo soy Tomás, ya me presentó Guido, antes que nada, a la sala de OLX, que es directora de las oficinas, felicitar a los organizadores, hablaba con algunos de ellos antes de empezar, les decía lo importante que es juntarnos a compartir experiencias, ¿no? En mis años, en la parte de producto, me he encontrado con el rol del Product Manager, es un rol distinto en cada empresa, en cada organización, en cada tamaño de empresa, en cada industria, y la realidad es que muchas de las cosas que contaba Nacho recién, son cosas que están hace pocos años, ¿no? Creo que el niño de Ex, creo que salió en 2012, 2012, 2013, antes de eso había poco, no había, decía Nacho, el sitio que tiene es de los pocos que tienen, creo que es el único que tiene contenido en castellano, de la calidad que tiene, digamos, ¿no? Que solamente se encuentra en inglés, con lo cual es como una disciplina que está todo el tiempo reformulándose, ¿no? Nosotros en Adontrip todo el tiempo, con los chicos, nos replanteamos, sí, hasta acá llega nuestro rol, de verdad acá empieza el desarrollo, ¿no? Acá empieza el teléfono, o sea, con lo cual me parece que el compartir, creo que nos hace crecer a todos y nos hace aprender más rápido, ¿no? Acá, mientras estaba hablando Nacho, le diga la frase que está escrita acá, y que me parece que representa un poco esto, ¿no? Digamos, el espíritu de compartir. Así que, la idea de mi charla es contarles un poco los aprendizajes, ¿no? Todo lo que hicimos mal, todo lo que nos costó, todo lo que fuimos aprendiendo a dos golpes, muchas de las cosas que hoy leemos y vemos y aprendemos, nos tocó aprenderla de hardware, ¿no? Así que, la idea es contarles un poco de eso, hablar del Product Market Fit, digamos, que para mí el startup es vital, es, ahora voy a contar, pero no te queda mucha alternativa que buscarla desde el día uno, y todos los aprendizajes que vienen aparejados a eso. Para empezar, ¿qué es el Product Market Fit, no? No sé si tapo ahí, pero básicamente la definición de Steve Blank, la ponen la de ustedes mejor que yo, pero básicamente es, se supone que es ese momento en donde validamos que lo que hicimos es algo que los usuarios quieren, quizás por lo que están dispuestos a pagar, ¿no? Y eso es algo, es tan conceptual como lo que es, ¿no? Digamos, este, ahora vamos a entrar un poquito en él, lo difícil que es, también, darse cuenta cuándo es, cuándo es ese momento que se da el Product Market Fit, ¿no? Y porque es importante, los que saben dicen que no te conviene invertir en tu producto, en comunicar tu producto, en invertir en marketing, en introducción, hasta que vos no hayas logrado ese momento dado, ¿no? Porque es el momento en que los usuarios valoran tu producto y van a tener una... ¿Puedo ver mi cámara? Sí, perfecto. Es el momento en que tus usuarios van a empezar a recomendar el producto y van a empezar a amarlo y morir por ese producto dado, ¿no? Dentro de un extremo. Pero es importante porque si nosotros empezamos a invertir en marketing o empezar a tirarle usuarios antes de llegar, a tirarle, digamos, una masa de usuarios, antes de ese momento, lo que vamos a poder conseguir es que haya muchos usuarios que se nos cabian, nuestro producto empece a sufrir el boca a boca en negativo, por eso que está, digamos, por las cosas que le faltan, por las cosas que no tienen y nos cueste mucho, digamos, ir corrigiendo eso con una masa de usuarios grandes, ¿no? Si eso es una startup, lo que va a pasar es que encima estamos quemando plata, que es plata con la que no vamos a poder pagar los sueldos de los desarrolladores a fin de mes, y si es una empresa más grande, vamos a estar perdiendo apoyo, digamos, ¿no? Vamos a tener que salir a mostrar resultados que no están tan buenos y con eso vamos a tener que dar explicaciones y vamos a ir perdiendo apoyo para nuestro producto. ¿Qué tenemos que hacer para encontrarlo? A ver, básicamente, Mark Anderson, que es un inversor, fue su momento fundador de Netscape, dice que hay como dos momentos, en el momento de un producto. Antes de encontrarlo y después de encontrarlo, el producto no es el fin. Y que, básicamente, lo que uno tiene que hacer para encontrarlo es lo que sea necesario, ¿sí? Sea cambiar los equipos, cambiar el producto, pivotear, cambiar el medio de la venta de la que estamos trabajando, digamos, cualquier cosa que haya que cambiar, porque tenemos que ir encontrando ese momento en el que a los usuarios les gusta nuestro producto y están dispuestos a pagar, ¿sí? O sea que, básicamente, lo que dicen es que tenemos que hacer lo que sea necesario. Y el tema es cómo nos damos cuenta si lo encontramos, porque es difícil, y la verdad que hay mucha discusión sobre esto, decir, bueno, ¿cuándo encontramos ese momento? Porque algunos pueden decir, bueno, cuando ya, cuando ya validé, no, hablaba recién Nacho, validé que este producto los usuarios no lo quieren ni están dispuestos, ¿sí? A pagar por él. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos son esos usuarios? ¿Sí? O es cuando ya nace el producto, cuando veo que se están recomendando. Bueno, ¿cuándo es el momento? La realidad es que hay discusión, hay algunos que dicen que uno se da cuenta, ¿sí? Uno se da cuenta cuando no está y uno se da cuenta cuando sí está, ¿sí? Porque eso, uno lo siente como Product Manager con su pequeño hijo que está ahí en la calle empieza a ver cómo esa atracción se empieza a dar con su producto. La realidad es que hubo, la gente de Kismetrix, lo que hizo fue con John Ellis, que es otro, el tribunal que está dando cuentas por ahí, lo que hicieron fue una especie de encuesta de un modelito, pero lo que ellos dicen es enviarle esta encuesta a una cantidad de clientes que hayan usado tu producto con bastante frecuencia, esa frecuencia la va a determinar cada uno dependiendo de qué producto es, pero la idea es hacerle principalmente una pregunta, con otras tres o cuatro preguntas adicionales que lo que lo tratan de hacer es darte más información, pero básicamente lo que dicen es ¿cuán disappointed, cuán decepcionada estarías si nuestro producto desaparece? Y ahí es que la gente vote y lo que dice es que si se llega a un 40% de gente que dice que estarían decepcionados si tu producto desaparece, ahí encontraste el producto marketing. Yo llegué, esta es la métrica mágica que es la que te determina que a partir de ahí ese momento vos podés empezar a invertir en marketing y empezar a darle más difusión al producto. Creo que esto es algo que nosotros en su momento, cuando hablamos de, esto no existía, la verdad que nosotros más que lo sentimos, y lo sentimos y lo dejamos de sentir en distintos momentos, y ahora la idea es contarlos un poquito cuáles fueron esos momentos y esos aprendizajes que tuvimos. ¿Qué aprendizajes tuvimos en Avantrip? Nosotros Avantrip lo utilizamos hace casi nueve años, la verdad que toda la experiencia del Port Management la desconocionamos por completo, digamos, no teníamos ni idea de todo esto. Si veníamos trabajando en tecnología, en e-commerce y demás hace algunos años y lo que vimos es que había una oportunidad en el mercado, lo que vimos es que había o había un competidor, en tal de pegar, digamos, que ya en ese momento tenía un nombre, tenía un prestigio, una popularidad. Esto era 2007, lo que recuerden, un producto de pegar en el 2007 era muy distinto al producto que es ahora. Ellos tenían algo que estaba bastante bueno en vuelos, aunque tenían muchos problemas para lo que era después de la reserva, se caían muchísimo los vuelos que se reservaban y demás. Y en el resto de los verticales tenían productos que eran con una IBEX que eran bastante floja. Así que nosotros con el equipo de Avantrip lo dijimos es acá hay una oportunidad para trabajar en un producto de hoteles. Bueno, nosotros dijimos es, bueno, de pegar ya tomó la categoría definitivamente de vuelos, aparte con ese nombre, no se nos ocurrió que iban a irse a otros verticales. Así que lo que vimos es que había oportunidad ahí para trabajar en el país. Así que así fue que arrancamos, armamos un equipo y con ese idealmente es que dijimos, vamos a salir a competir a este mercado. El primer aprendizaje que encontramos, y rápido, fue el de la necesidad que tenés de sobrevivir cuando arrancás un producto de cero, cuando tu producto es tu startup. En realidad que muchas de las discusiones sobre la estrategia del producto, sobre si esto lo van a querer o no lo van a querer, si tenemos que discutir entre nosotros, con el vencimiento de las facturas y de los sueldos que vienen a fin de mes, se vuelve muy fácil de resolver de nuevo. Muy fácil y muy difícil a ningún tiempo, porque la verdad es que todo producto nace con una visión y a nosotros lo que nos costaba mucho era equilibrar esa visión con el corto plazo. Acá, voy a compartirles un par de anécdotas de lo que fueron esos primeros momentos. La primera es que nosotros teníamos esta idea de hacer el portado de tel, después de haberlo compartido, en un momento eso decidimos ampliarlo y hacer otros verticales, pero en un momento teníamos la idea de meternos en vuelos. Y para meternos en vuelos lo que queríamos era justamente solucionar este problema de la cadena, que veíamos que se hacía con mucha frecuencia en el despegar, que era que a la gente le confirmaban un vuelo online y después a los 24 horas, 48 horas, le decían que ese vuelo no existía, que había que cambiar el precio y demás. Y eso generaba obviamente muchos problemas al usuario. Entonces, lo que hicimos fue empezar a averiguar cómo, digamos, no teníamos ni idea, teníamos una persona en el equipo que venía de turismo, no venía de tecnología, pero no teníamos nada de turismo. Con lo cual nos metimos a investigar y a aprender de la industria. Empezamos a juntarnos con la gente de SABRE, AMADEUS, que son proveedores de tecnología para la industria agrocomercial. Y lo que, cuando nosotros nos juntamos con la gente acá, que es el horario 2007-2008, nosotros les hablamos de APIs, de bolsames, y la verdad es que la gente acá no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Y lo que nos decían es, bueno, vamos a consultar en la internacional, la verdad es que qué es eso, porque AMADEUS no tenía ni siquiera de cliente a despegar en ese momento. Saber sí, entonces, ah, sí, eso es algo que sabemos que usa despegar, pero el que atina a despegar, probablemente a nosotros no nos atendía en el teléfono. Por lo cual, era muy difícil acceder cuando logramos que después de varias semanas alguien diga, bueno, vamos a pasarle a estos chicos la cotización de lo cual es esto. Vamos a hacer una cotización que estaba, no sé, en los 50, 60 mil dólares por el acceso a esa API. Por lo cual, nosotros eso era todo lo que teníamos, con suerte, no te hemos llegado a juntar por la startup, por lo cual era imposible hacerlo. Pero la verdad es que nosotros queríamos, hay algo que era irrecusable como nosotros, que era el tema de la interfaz, digamos, o sea, nosotros queríamos controlar la interfaz y por eso queríamos el acceso a los WorkService. ¿Qué nos dice AMADEUS en ese momento? Bueno, miren, nosotros tenemos un frontend, que si quieren le podemos cambiar el logo, le cambiamos un poco los colores, los botones, y con eso anda, ¿no? Para ellos, para la gente acá no veían la diferencia de lo que era un WorkService con ellos, pero si con este lo podés arreglar, si acá hay una agencia en Perú que lo tiene, no funciona bien, no. La realidad es que para nosotros el producto ese costaba 35 dólares por medio, es una cosa así, con lo cual esa parte era la que me cerraba. Así que la verdad es que lo que dijimos fue, bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, no queríamos renunciar a controlar la interfaz, pero a nosotros nos parecía importante porque era uno de los lugares donde nosotros queríamos que podíamos agregar valor, pero al mismo tiempo era imposible que fuéramos a bajar con los usuarios, digamos, por el costo que tenía. Así que la realidad es que uno lo desarrolló, dijimos, bueno, podemos intentar hacer un scrapping del producto de ellos y hacer la interfaz nosotros y ver si podemos levantar los datos y ir tratando de emular el flujo a través de eso. Así que, bueno, dijimos, obvio, probémoslo a ver si funciona, ¿no? Podría que haber ciertas restricciones, ¿no? Por la URL y demás. Pero la verdad es que lo probamos, lo probamos con los primeros dos pasos del flujo y funcionó, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros, el flujo del producto, que tenía como ocho pasos para llegar a la cantidad de la compra, y nosotros lo que hicimos fue achicarlo, debemos reducir esos pasos, lo hicimos a tener en cuatro pasos, y lo terminamos haciendo en muy poco tiempo, porque en un mes lo terminamos andando. Y la realidad es que con eso, digamos, lanzamos finalmente el producto de Google, ¿no? Para nosotros en ese momento, esto que decía recién, esto de decir qué cosas renunciamos y qué cosas no renunciamos, ya antes acá, en las cosas que hay que hacer, ¿no? Lo que se llama grandes cintos, hay que hacer para encontrar problemas de fin, y dice, hay veces que vas a tener que hacer cosas que no querés, a veces pasa nada que decirle al cliente, algunas cosas que sí, y que no querías decirle que sí, y otras cosas que vas a tener que decirle que no, y que no querías decirle que no. Y acá un poco nos pasó eso, ¿no? Digamos, dijimos, no podemos discutir, no tenemos mucha alternativa y tuvimos que hacerlo con eso, con esa herramienta. Digamos, lo curioso fue que cuando manejamos su pelo, que habíamos hecho con su producto, le sorprendió tanto que nadie pudiera hacer eso con el producto, que lo mandó en Amadeus Internacional, gracias a Amadeus y a Amadeus lo vieron, se invitaron a un evento en San Pablo, fuimos a San Pablo, y la misma gente de Amadeus nos terminó presentando a la gente que después compró la compañía de Amadeus, o sea que fue lo que terminó siendo una restricción que nos pusieron y que tuvimos que, por la necesidad de sobrevivir, porque no teníamos otra manera de hacerlo, tuvimos que adaptar nuestro producto y salir con eso. Y la otra parte, cuando todavía estábamos en esta ida y vuelta a desarrollar el producto, la verdad que nos estábamos comiendo la caja que teníamos y la realidad es que venía a esto, creo que era agosto o septiembre en el año, como los que están en turismo saben que es la época, sobre todo hace varios años, ahora se va pariendo un lote de fuerte lo que es la temporada alta, de repente a los argentinos a partir de septiembre de octubre a todos se nos meten el número de vacaciones en la cabeza y nos tiramos todos juntos a comprar viajes, pasajes, hoteles, paquetes. Y la realidad es que lo que dijimos es, viene la temporada necesitamos generar caja, no va a ser lo más glamoroso, no es lo que teníamos pensado, pero lo que podríamos hacer es armar un vertical de paquetes rápido que nos permita mostrar paquetes que tengamos a la venta, que eso pueda generar una reserva y tenemos atención telefónica para cerrar los paquetes. Así que lo que hicimos fue sacar todo el glamour de decir en un vale que no creíamos que estábamos y hacer el vertical este, pusimos un número de teléfono que de hecho la atendía al programador cuando recordaba la línea y estaba el programador buscando Wikipedia a Playa del Brasil y le decía no, acá es Playa del Brasil. Pero bueno, la realidad es que esa necesidad de sobrevivir lo que nos hacía, la ventaja que tenía eso era que estábamos tan cerca de los clientes y estaba tan cerca del uso que le daba el producto y la verdad que nos ayudó muchísimo a poder, digamos, iterar nuestro producto y poder trabajar sobre eso que entendíamos. La verdad que nos dio un conocimiento del cliente y de la necesidad y la forma que tenía de comprar y demás. El hecho de haber atendido el teléfono a nosotros, que tuvimos toda la temporada atendido el teléfono cuando podíamos y vendiendo viajes y demás, nos dio un conocimiento del cliente que nos determinó mucho después para poder hacer cosas que agregaban valor y que salían los clientes. Así que, digamos, para mí el primer aprendizaje, digamos, en una startup pero que es la búsqueda de Plot More Refit es lo que te da la presión de sobrevivir. ¿Sí? La búsqueda de sobrevivir es el objetivo número uno de cualquier negocio. Cuando ya estamos trabajando en empresas más grandes y que facturan y más, no nos damos cuenta, pero antes que ganar plata, lo primero que debía hacer una empresa es sobrevivir. Y eso una startup uno lo tiene ahí todo el día, en cada momento, y es algo que yo creo que nos ha acompañado durante todos estos años, ese espíritu de no nos embarquemos, tratemos de no embarcarnos en proyectos que sean tan enormes y que pierdan de vista esa necesidad de generar ingresos rápidamente. Lo decía recién, bueno, esto es más de lo mismo, digamos, el punto que me hace resaltar es que se enfoca dramáticamente en lo que ha reído a los alumnos. No hay mucho espacio para discusiones, tenés que hacer lo que genera ingresos rápidamente sin comprometer la experiencia. El segundo punto, lo veía Nacho, que fue el ejercicio que hicieron tres días en mi vida y que decían pivot. Así que esto es algo que pasa mucho y que eso no hace pensar que creo que pasa en una startup, que pasa mucho en un producto y creo que es algo que está bueno aprender. En una startup uno pivotea bastante rápido porque de vuelta tiene pocos recursos y no tiene mucho margen. Nosotros cuando arrancamos y queríamos ser un sitio de hoteles, en ese momento, como les dije, que estaba, digamos, despegar hoteles, que estaba, creo, enchufado a Sabre y mostraba los hoteles de Sabre solamente, digamos, lo que tenía eran hoteles de cuatro o cinco estrellas que no se podía comprar online o no se podía pagar online. Pero tienen, digamos, es realmente limitado el producto. Y en ese momento, cuando empezamos a investigar a ver qué estaban haciendo hoteles en otras empresas, solamente había un proveedor, pero que le ofrecía hoteles a agencias minoristas físicas, no tenían una cultura muy puntocom. Y después había una empresita en Mendoza que estaban haciendo cosas muy violas, una plataforma propia de hoteles y demás. Y la verdad que lo que vimos es que estaba bueno, pero que creíamos que nosotros podíamos llegar a alcanzarlos laburando en algunas cosas. Así que, dijimos, bueno, esto fue como no hacen hoteles, empezamos a armar el business plan, empezamos a buscar inversores y demás. Y en el medio de todo esto, despegar, comprar, o la necesidad de comer. Entonces, obviamente eso nos cambió por completo el panorama. Así que lo dijimos, bueno, hablando con gente que está en la industria y demás, lo que dijimos es, bueno, acá vamos a tener que pivotar claramente si, digamos, lo que ayer estaba haciendo invertir en ese vertical con fuerza, claramente, nosotros no vamos a poder ir a competir ahí como estamos llegando. Entonces, la realidad es que lo que empezamos a, mientras estábamos haciendo todo este camino, lo que empezó a pasar es que los operadores mayoristas del turismo, las líneas aéreas, el mismo Amadeo Sabre, todos decían, nada, sí, buenísimo, un sitio de hotel y todo, pero ¿saben lo que pasa? Hace falta un competidor para despegar, el competidor está solo y hace falta un competidor que sea integral en todos los verticales. Y ahora que para nosotros lo hacen, si ustedes lo hacen, nosotros lo podemos apoyar, lo podemos dar cosas porque a nadie le sirve que haya un líder solo que se coma todo el mercado, todos necesitamos competencias. Por lo cual, obviamente, la mercado, la mercado, hay una oportunidad, obviamente. Así que en ese momento dejemos de pensar esto como un sitio de hotel y es por cómo no se va a hacer una agencia de viajes online que tenga todos los verticales. La realidad es que esa decisión nos terminó determinando, al final, eso fue tres, cuatro años después el habernos convertido en un sitio integral de viajes nos terminó haciendo que el Banco Galicia nos eligiera como proveedor de su programa que es el viaje que fue algo que a nosotros nos cambió dramáticamente el negocio y que gracias a que éramos integrales en que teníamos en ese momento vuelos, hoteles, paquetes, alquiler de autos, fue lo que al final ellos se inclinaron cuando nosotros teníamos tecnología armada en cada uno de esos verticales. Entonces, en ese momento pivotear fue una de las cosas que a nosotros nos llevó un poco por accidente pero que la verdad que hicimos rápido y nos pudimos acomodar para poder aprovechar la oportunidad. Si un dejeran volvió para atrás y se conviene un genio en la lámpara y me dice si hay una cosa que puede cambiar una cosa de toda la historia de Amantrip, ¿cuál cambiarías? Yo diría que sería lanzar antes. Creo que acá en ese momento todo este concepto de list startup además no existía para nosotros era hasta que nosotros no tengamos un sitio con todos los verticales que sea hipercompetitivo y que le gane a despegar en cada una de las líneas no vamos a lanzar y así tuvimos un año desarrollando en todos los verticales al mismo tiempo y teníamos proveedores de la tecnología y demás hasta el momento dijimos si seguimos con esta filosofía lanzamos dentro de 17 años de pegar aparte ya y seguimos avanzando y mejorando su producto por lo cual creo que ahora es una obviedad y con todas las técnicas nuevas de testear rápido y de prototipar y demás esa es lo que tenemos más incorporado pero creo que todavía se sigue viendo sobre todo por ahí no tanto en startups que lo tienen más incorporado pero por ahí en empresas más grandes que todavía uno se embarca en proyectos de productos grandes donde dice bueno vamos a este este producto que va a tardar 6 meses vamos a integrar esto vamos a integrar otro y demás yo creo que el mayor aprendizaje de esta etapa fue el lanzarlo lo antes posible y empezar a aprender una vez que lo tenés funcionando nosotros lo que nos pasó la sección de paquetes después de este ciclo que hicimos de venta telefónica nos habíamos puesto armar algo que para ese momento era súper avanzado que era te combinaba un paquete con lo que llaman vuelos regulares digamos los paquetes en general son con vuelos que ya están precomprados y en general cuando ustedes ven una oferta de un paquete a Miami después llaman y dicen y este paquete no está disponible porque este vuelo es porque lo estaban combinando con un vuelo que ese vuelo lo cotizaron en un momento y dejó de existir en ese momento lo que hicimos fue cotizar el paquete en tiempo real y lo que hacía era tiraba una búsqueda creo que era a 3 meses o sea vos podías encontrar la mejor tarifa para ese paquete a 3 meses era lo que era el contra avanzado lo subimos y no lo usaba nadie no, nada nada no lo entendían no lo usaban no les interesaba no, creo que lo que se han hecho recién lo vimos a fuego por la parte le metimos no sé cuando había hubo un desarrollador en eso 3 meses la realidad es que a finalizar la funcionalidad insistimos 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 la basura y dijimos basta claramente no salía para nada y la realidad es que de haber avanzado antes y de haber ido iterando y mejorando el producto incorporado en las cosas que íbamos aprendiendo nos hubiéramos ahorrado todo ese tiempo que es una startup o sea si no hay una compañía de algún modo que pierde el tiempo sin interés no hay una startup que no hay nada que va a tomar la famosa frase de Ray Hoffman que fue fundado de LinkedIn que si si la primera versión de tu producto no te da cosita es porque pasaste demasiado tarde no hay que estar orgulloso de la primera versión de tu producto hay que tirarlo y después empezar a iterar ahí y el último aprendizaje que digamos que nos llevamos de la esperilla de la startup de armar un producto en una startup sería el de tropicalizar tropicalizar como concepto amplio pero me parece que en esta búsqueda de hacer lo que haya que hacer para que tu producto traccione la teleomédica y la Argentina en particular tienen una característica que es muy difícil convencer a los usuarios de que hagan algo de una manera distinta si no les estás dando un incentivo muy fuerte digamos la verdad es que en turismo en particular lo que es la penetración del online está llegando a digamos ha tocado un techo que no está creciendo a la velocidad que se esperaba que fuera a crecer está en una penetración del 30% 40% depende de quien lo vía todavía el 60% de los viajes se compran en Flandón y la verdad que esa tasa de crecimiento está ahí clavada obviamente hace unos años se decía que iba para arriba y la verdad que no fue lo fuerte que se esperaba y la realidad es que nosotros acá tuvimos el aprendizaje este de nosotros cuando lanzamos el teletransport nosotros lanzamos en el 2009 o si en el 2009 estábamos transitados en el 2010 ya teníamos nuestros radicales de hoteles de vuelos y de paquetes y la realidad es que lo que nos pasaba es que teníamos usuarios generábamos ventas la gente nos usaba muy bien de nuestra UX digamos de los área del sitio teníamos algunas funcionalidades que no tenían que pegar como la famosa matriz de 7x7 digamos de de vuelta que dice los precios para toda la semana y la realidad es que la gente disfrutaba el producto lo usaba pero nosotros no sentíamos cuando hablábamos al principio no sentíamos que estuviera atraccionando no teníamos una tasa de conversión que era muy buena y la verdad es que boca a boca y valentos no sentíamos que la gente le estuviera gustando mucho nuestro producto y la realidad es que mientras estamos diluciando todo esto por el costado parece despegar y lanza 50 cuotas vamos a andar de río y digamos toda la discusión que estábamos teniendo de la experiencia personal y demás se nos ponen al tacho y la verdad es que fue un aprendizaje para nosotros que en ese momento veníamos yo estoy muy afuera de la comunidad de productos pero por nosotros en ese momento era muy romántico de todo lo que estaba pasando siendo mal los productos con nai no amazon no todo hace nada todo lo que que era hacer el amazon esto todos estábamos muy enamorados de la ibex de los sitios americanos y la verdad que acá habíamos hecho algo que estaba muy bueno y la verdad es que no estaba traccionando lo que se supone que los libros decían que es con una buena cruz de usuarios pensar en el usuario no traccionaba y luego pegar que tenían todavía subproductos que todavía no confirmaba las reservas y la gente se acercaba de la reserva pero con 50 cuotas no importaba a nadie que ofrean las reservas y estaba todo el mundo tirándose de él y la realidad es que obviamente nosotros en una mezcla de sobreviviencia pido todo junto dijimos bueno vamos a tener que movernos y ahí conseguimos una reunión en el banco de Galicia les propusimos hacer un programa de quiero viajes y eso nos dieron el programa con una cantidad de cuotas en un momento que ahora salimos 36 cuotas lo pusimos en la matriz y eso la verdad que fue lo que nos hizo despegar no pensando en el interno fue lo que nos hizo salir lo que nos hizo encontrar ese Product Marketing la verdad es que ahí a partir de ahí la plata que ponemos en marketing tenía retorno teníamos una tasa de comprasión alta empezó a caminar el producto empezó a tenerlo boca a boca y la verdad es que encontramos ese Product Marketing con nada que ver con lo que dicen los libros o sea la experiencia de usuario lo que ponemos ahí es que incluso la plataforma que hemos hecho para la Galicia tenía algunos problemas que eran duros y que los teníamos que lanzar porque la Galicia decía lo necesitábamos ya lo necesitábamos ya lo necesitábamos ya lo necesitábamos ya bueno lo agarremos con esto y la verdad que lo decíamos es que la gente por 36 cuotas se tiraba a 5 pasos completar en el que se acaban le tiraba error y completaban de vuelta y la gente se llamaba cómo fue porque se da la verdad que fue un aprendizaje porque nos sacó ese romanticismo digamos de lo que es la experiencia de usuario sin perderla de todo porque después un tiempo después y todavía la teníamos pero sí creo que fue un aprendizaje en esto de hay que entender que nuestro mercado es distinto a otro lado acá probablemente algunos de ustedes que trabajan con otros mercados tengan sus particularidades pero me parece que esto de tropicalizar yo siempre digo mercado libre esto lo entendió perfecto cuando ellos coquen el modelo de eBay allá en Estados Unidos la gente cuando tenía cobraba digamos la nación a venta lo que hacía era la comisión que le tenían que cobrar a eBay se la creía el cheque y se la mandaba por correo a eBay no tenía problema en eso y ellos cuando hicieron el modelo acá el problema el tema de la cobranza de la comisión no le hice eso ocurrió y después no le faltaba nadie tenía un 90% de gente que nunca pagaba la comisión bueno tengo que poner un estudio de abogados pero tengo que tropicalizar ese producto que de los papeles era muy lindo y creo que después encontraron incluso huecos en digamos se apoyaron de alguna manera en hacer un producto que era más pensado para el mercado latino que es te compro online pero te quiero dar la cara después después empezó a meter en el pago y demás pero al principio era vos comprabas te encontraron a alguien en un shopping te daba la mirada la computadora y le dices ok bárbaro luego decían si me decían que no sirven a la venta mejor así no pago la comisión y cerraba y la verdad que Manuel Vélez creció mucho en ese modelo y después empezó a incorporar otros productos más allá la curva de aprendizaje de su propio ya la tenía más recorrida no sé si eso fue por diseño o por accidente la gente me lo sabrá mejor que yo pero creo que eso es algo que el parque de oliva representa muy bien lo de tropicalizar y adaptar a ese producto nos es muy fácil enamorarnos de productos afuera y creer que cuando uno hace un producto nuevo general o se impida afuera o lo copia directamente o de otra industria puede ser nada la verdad que veo que ahora pide al pido hacer esto olvido entonces yo en una industria de zapatos como si uno no le hubiera visto lo que fuera y entonces dice nada funciona con esto y la verdad que después uno se da cuenta que no es tan así otro entonces el adaptar eso para ese mercado el hacer esas cosas que parece que no están tan buenas pero que al final generan tracción lo que hace que es importante y esto esto está bueno que creo que es otro aprendizaje que tuvimos que es que cuando pasa eso cuando por algún atajo uno logra que los sociales empiecen a usar tu producto no te tienes que relajar y creer que con eso ya alcanzamos porque donde le sacan el dulce los clientes se van a ir de un día para el otro o sea creo que lo que nos puede dar es algunos atajos a veces son adaptaciones al producto que lo vuelven atractivo pero en nuestro caso era ofrecerle cuotas eso lo que nos daban nosotros era una ventana para trabajar en mejorar esa experiencia de usuario y no creer que con eso ya estábamos listos entonces no nos estamos confundidos a ese digamos la sorprendida la cantidad de empresas ya está listo no empezó esto empezó a facturar eso traccionario ya está listo tenemos el producto que funciona ya está y ya ni sabemos por qué digamos se pierde vista por qué los usuarios están yendo a comprar eso y ya si viene con el número que se llama este producto ya funciona y se pierde de vista eso se termina y vamos a tomar más cerveza pensaba en tres buenas prácticas que transmitiría de lo que es una startup para productos nuevos incluso en organizaciones más grandes la primera es tratar de pensar con recursos restringidos te va a ayudar a enfocar lo importante esto va a ir a mano lo que decía Nacho el pensar que si vos podés estar tirando a la basura horas y horas de desarrollo que vos pienses nos podés ganar poco para hacer este producto te hace enfocarte en las cosas realmente importantes si las podés testear y podés salir lo bastante posible a ver si eso va a funcionar mejor todavía pero yo quitaría en general salvo en Google X que tienen otra filosofía y otro trabajo pero creo que el hecho de que la innovación en general venga de las startups tiene que ver mucho con esto con esta restricción de recursos que te hace despertar el ingenio medio de desesperación y de encontrar el agua del menos las compañías ya más grandes y demás nos empezamos a poner más cómodos y bueno la cena de la semana que viene la nueva la otra y la otra y la otra y ahí eso se empieza a perder lo segundo sería tratar de resolver un solo problema digamos creo que eso por ahí ya es algo que se sabe más ya es muy compartido en la comunidad pero tratar de enfocarse en un solo problema a la vez y que sea un problema tratar de resolver una cosa y lo último creo que es algo que está bueno que finalmente en las por lo menos no he visto que lo hagan las compañías más grandes es como Product Manager yo saldría a buscar clientes los primeros clientes los saldría a buscar yo esta señal es listo tengo el producto que no va a tomar que ni lo haga me parece que hay un valor enorme en como Product Manager salir a hacer cosas aunque no caigan digamos aunque sea contestando el mega los primeros clientes que compran ir a los foros y ver si alguien está haciendo algo que puede estar referido a nosotros tenemos obviamente siempre el B2C pero me parece que hay un valor grande que eso requiere mucho a las startups y que están los que hacen el producto están los fondos están mirando los clientes los clientes los clientes que caen y están saliendo a buscar y pensando cómo lo consiguen y eso creo que es un valor que me parece que está bueno para mi vida para lo que son empresas más grandes eso es todo gracias aplausos 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 gracias Gracias.